Pablo se queja mucho porque la mochila pesa. Ahora, mucho mejor. ¡Hola a todos y bienvenidos! Hoy vamos a aprender a usar la palabra SE. Para los que no me conozcáis, yo soy Irene y te enseño español de manera divertida con vídeos subtitulados en español e inglés. Como ya sabéis, la palabra SE tiene muchos usos. Por eso le he pedido a Pablo que me ayude a explicarlos con ejemplos reales y mientras descubrimos la ciudad de Bruselas. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Pablo se está recorriendo Bruselas con su mochila y se lo está pasando muy bien. Ya he usado dos veces SE. Vamos a ver más usos. El primer uso es el de pronombre personal y sustituye a LE, LES. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. En Bruselas son típicos los gofres y a Pablo le encantan. Le voy a explicar que no puede comerse tres gofres. Se lo voy a explicar. No puedes comerte tres gofres. Le acabo de explicar a Pablo que esto es la gran plaza. Me lo acaba de explicar. Se lo acabo de explicar. Le doy la cartera a Pablo. Se la doy. El siguiente uso es el de SE como pronombre reflexivo y es el que usamos con verbos como peinarse, maquillarse, lavarse. Estos verbos los usamos mucho con las rutinas diarias. Si quieres ver mi rutina diaria, clica en este vídeo. Cuando usamos el SE reflexivo, podemos añadir ASÍ MISMO. Por ejemplo, el niño se peina ASÍ MISMO. O Irene se maquilla ASÍ MISMA. Vamos a ver más ejemplos. Pablo se ata los cordones. ¡Ya está! El SE como pronombre recíproco lo usamos cuando hay varias personas haciendo la acción. Una persona hace la acción a la otra y viceversa. Pablo e Irene se entienden bien. Cuando ven una tienda de gofres, saben que los dos quieren comprar uno. Se entienden bien. Pablo entiende a Irene e Irene entiende a Pablo. Ellos se abrazan. Y también se despiden. ¡Adiós! Otros ejemplos del SE recíproco es ELLOS se escriben cartas. El sujeto es plural, ELLOS. Y uno escribe cartas al otro y el otro al primero. ¿Lo veis? Es recíproco. En ambas direcciones. O, por ejemplo, esas dos personas se acaban de conocer y ya han intercambiado el teléfono. Se han intercambiado el teléfono. También hay algunos verbos que obligatoriamente necesitan un pronombre átono. Esto significa que en la tercera persona obligatoriamente tienen que usar SE. Por ejemplo, quejarse. El verbo quejar no existe. El queja no. Se dice él se queja. Ese SE no tiene ningún significado. Pero no se nos puede olvidar. Pablo se queja mucho porque la mochila pesa. Ahora mucho mejor. Otro ejemplo es atreverse. Yo me atrevo a saltar desde un árbol. ¿Y qué pasa cuando decimos el niño se ha comido dos bocadillos enteros? Hola, Pablo. Se está bien en Bruselas, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, que tienes SE. Pero estás bebiendo mucha agua. Pablo se ha bebido la botella entera. Ese SE está funcionando como intensificador. ¿Y sabéis que el SE también sirve para hacer oraciones pasivas? Son las pasivas reflejas. El sujeto no hace la acción. La recibe. Por ejemplo, en Bruselas se comen muchos gofres. Los gofres no se comen a ellos mismos. Los gofres reciben la acción. Son comidos. En esta parte de la ciudad se hacen muchas fotos. Las fotos son hechas por los turistas. En Bruselas se hacen muchas obras. Siempre hay máquinas por las calles. Y el SE también nos ayuda a hacer oraciones impersonales que no tienen un sujeto claro. En Bruselas se va mucho en bici o se monta en bici. En las afueras de Bruselas se vive muy bien, muy tranquilo. Como veis, hay muchos usos de esta palabra tan cortita y entender todos es complicado. Así que yo te propongo que veas de nuevo todos los ejemplos y que intentes interiorizarlos. Poco a poco te irán saliendo. Si te ha gustado este vídeo dale a like, compártelo con otros estudiantes de español y suscríbete para que veas el próximo vídeo la semana que viene. Sígueme en las redes sociales y entra en la página web para hacer ejercicios con la palabra SE. Nos vemos muy pronto. Adiós.